¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que tenemos un nuevo rey demoníaco supremo ¿Por qué lo dices? Intuyo que al parecer mi hermana mayor lo ha llegado a ver en alguna parte Bueno, es que es algo raro que el rey Dabra salga al mundo exterior, ¿cierto? Así que me llamó un poquito la atención ¿No habéis tenido ese pensamiento vosotros también? Esto es en lo correcto ¡Aunque es algo desafortunado para ti! Te dio toda la financiación para la investigación que querías ¡Pero el rey Dabra acabó siendo asesinado! ¡Aunque es asesinado! Por eso parece, pero si te conviertes en el nuevo rey podrás financiarlo, ¿no es así? ¡Eso ya lo veremos! Yo que tú tendría mucho cuidado Bueno, ¿quién no lo tendría? Derrotaron a ese ridículo y legendario Majin Buu ¿Y qué pasaría si esa gente invadiera nuestro mundo demoníaco? ¡Me da miedo solo de pensarlo! No te preocupes No hay razón para que esos humanos se tomen la molestia de venir hasta el gran mundo demoníaco Ojalá tenga razón ¿Y ahora sí me disculpa? ¡Rey Goma! ¡Rey Goma! ¡Rey Goma! ¡DRAGON BALL!